Música Izquierda Unida de San Sebastián de los Reyes Evidentemente apoya la huelga pasado mañana Con todas sus fuerzas Casi no hace falta explicar las razones por las que Los trabajadores tenemos que ir a esta huelga Todos sabemos lo que es la reforma a la huelga La privatización de servicios públicos La constante agresión a derechos Adquiridos históricamente A base de lucha y a veces a base de sangre El enemigo que tenemos enfrente Si nos damos cuenta fundamentalmente es nuestra desconfianza El enemigo que tenemos enfrente es La falta de confianza en la solidaridad entre los trabajadores Tenemos que animarnos todos a ir como una sola persona El día 29 de la huelga Por la tarde de la manifestación Y no hacer ningún consumo en absoluto Porque si nos unimos y perdemos el miedo Enfrente no hay nadie Enfrente no hay nada Somos imparables Lo único que nos frena es nuestro individualismo y nuestro miedo Por eso animamos a que todos vayamos a la huelga Como una sola persona ¡Gracias! 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 ¡Gracias!